Bueno, el doctor Alejandro Tullio, que tiene muchísima experiencia en esto, ha tenido la enorme gentileza de atendernos para repasar un poco qué nos espera mañana. ¿Qué tal? Alejandro Ignacio Riverol saluda, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, muy bien. Bueno, mañana tenemos una... Sí, quería decir algo, perdón. No, no, también entusiasmado compartiendo este sentimiento. Por eso te decía que he conversado en muchas ocasiones contigo, en los diferentes cargos que has tenido, siempre tenés mucha experiencia. Mañana voten terribos, digo gobernador, pero el resto votamos paso. ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana en todo el país? Bueno, mañana en todo el país se eligen, por supuesto, las fórmulas presidenciales. También se eligen, cosa que no ocurre hace 8 años, los parlamentarios del Mercosur, vamos a encontrar dos boletas, los cuerpos de la boleta dedicados al Parlamento del Mercosur, uno con una lista de 19 cargos y otro con un nombre y sus suplentes para estos cargos. También votamos en todo el país diputados nacionales, de acuerdo al número de diputados que les corresponda por provincia, y en 8 provincias votamos senadores. Por supuesto que votamos entre precandidatos para que se conviertan en candidatos. Como resultado de la elección de mañana ocurrirán dos cosas. Primero, en los partidos que tengan competencia interna, habrá varias opciones y quedará una sola. Y segundo, los partidos para poder pasar a competir en la elección general de octubre, tienen que obtener más del 1,5% de los votos. Entonces mañana vamos a seleccionar dos cosas cada vez que votemos. Vamos a seleccionar quién pasa y quién no pasa a la elección general, y entre los que compitan, quién de las fórmulas representa a los partidos que pasan. Perfecto. Y Entre Ríos, con la decisión de que vota, elige gobernador mañana. Mañana elige el gobernador en el torneo. Claro, ahí está. Como ustedes saben que hay elecciones, o han habido elecciones en diferentes fechas, que las elecciones nacionales están en 18 provincias. Claro, claro. Esto significa que las provincias van a diferir unas de otras respecto de cómo y qué vota. Mañana, por ejemplo, en Santa Cruz se vota con ley de lemas. Pero en la mayoría de las provincias de Argentina, en 18, solo se votan cargos nacionales. En otras provincias, como la de Buenos Aires, va a ser una elección sumamente compleja, porque esta vez dio la coincidencia en el tiempo de que es el máximo número de categorías que se pueden elegir, porque coincide la elección presidencial con la elección de senadores nacionales con la elección de parlamentarios del Mercosur. Eso implica que va a haber ocho categorías de cargos en juego en la provincia de Buenos Aires. Alejandro, por tu enorme experiencia y pasión en el tema, te voy haciendo preguntas, ¿no? Por ejemplo, los porteños votamos con urna y con el sistema que ya conocemos porque hemos votado así. Contame qué opinas de eso, contame con quién se va a encontrar la gente. Hay muchos instructivos, yo lo he podido ver, había gente explicando en todos lados. ¿Cómo ves eso? Y luego, recordar, porque es muy importante eso, otra vez por tu compromiso con el tema institucional, ¿quiénes son los que están habilitados para votar? Y que el que está aceptado por edad, no es que no tiene que ir a votar, porque yo he vivido a cierta cosa de buena atención, no, hay que ir a votar porque nos costó mucho recuperar el voto hace 40 años, ¿no? Hay que ir a votar. Entonces, ¿quiénes son los que tienen, los que están, digamos, autorizados a votar mañana? Y la primera pregunta, ¿qué opinas del doble sistema de la ciudad? ¿Con qué nos vamos a encontrar ahí en el cuadro oscuro? Bueno, yo creo que para la ciudad de Buenos Aires, donde se votan las categorías nacionales, y las recuerdo, presidente, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, en cuatro cuerpos de boletas, votamos en forma tradicional, con boletas partidarias. Va a haber un biombo donde van a haber unos bolsillos en los que se van a ver todas las opciones, y lo eligen, lo meten en el sobre, y luego meten el sobre en la urna. A continuación, va a pasar, se le va a dar una tarjeta de cartulina con las indicaciones para votar. Esa es la boleta que se va a introducir en una ranura del dispositivo electrónico de votación. Van a aparecer en la pantalla electrónica dos opciones, si se vota por agrupación o se vota por categoría de cargos. La agrupación vendría a ser como votamos la mayoría por lista completa, pero también se puede combinar el voto. También hay una pestaña de voto en blanco en la propia pantalla de votación. Y una vez que votemos, que digitemos en la pantalla nuestras opciones, va a aparecer en la pantalla lo que finalmente optamos para confirmar y esa confirmación es el voto. Se imprime, además de registrarse electrónicamente, no en el dispositivo, sino en la boleta que tiene un chip de RFID para registrar electrónicamente el voto, se imprime en el cuerpo de la boleta la opción elegida, hay que mirarla, hay que verificar ese voto, luego se acerca uno de nuevo a la mesa, el presidente de mesa recibe, uno le quita un troquel que tiene esa boleta, recibe el troquel del presidente de mesa y se introduce doblada para que no se pueda leer desde afuera la boleta en la urna de votación. Es un mecanismo que es simple, que tal vez cueste un poquito al principio para los presidentes de mesa para entrar en ritmo, pero rápidamente es entrar en ritmo, mientras una persona se identifica, el otro está votando en el biombo nacional y el otro está votando en el dispositivo, va a fluir, no hay que temer, no hay que ir con prevenciones, hay que ir dispuestos a atravesar la experiencia electoral, creo que ha sido una buena solución hasta que después de un amplio debate cambiemos la ley y todos votemos con boleta única. Y por otro lado, como me preguntaba, recordemos que el voto es obligatorio para todos, sin límite, desde los 16 años hasta mientras uno esté vivo es obligatorio. La única diferencia es que entre los 16 y los 18 y los mayores de 70 no tienen sanción si no votan, pero tienen la misma obligación y por supuesto el mismo derecho de cualquier otro para votar. Por lo tanto, yo les recomiendo que si uno puede y está en condiciones tiene que votar. Y si no vota, si tiene menos de 18 o más de 70 no tiene que hacer ningún trámite y si tiene más de 18 y menos de 70 tiene que justificar la razón por la que no votó o pagar la multa correspondiente para no tener consecuencias. Estamos hablando con Alejandro Tullo, un experto en materia electoral en el país. Alejandro, bien concreto, son bien técnicas. Uno, los argentinos en el exterior mañana votan o votan en octubre. Dos, los extranjeros que pueden votar o ciudadanía o están tramitando o tienen cédula, tres horarios, esto es muy importante y si hoy ya es sábado, lo sabemos que casi no hay deportes federados y demás, ya comenzó a desplegarse este para mí impresionante y magnífico operativo. Bueno, primero, los argentinos que residen en el exterior no votan las PASO, votan en las elecciones generales. Segundo, los extranjeros votan de acuerdo al régimen de cada provincia, eso varía en cada provincia. No votan para diputados, no votan para presidentes, no votan para parlamentarios del Mercosur, solo votan para cargos locales en las condiciones de que en cada provincia se fije, por lo tanto, es difícil decir una misma cosa para todas. Y le puedo decir que en la capital federal hay un padrón de más de 400.000 extranjeros y en la provincia de Buenos Aires de más de 900.000 si están en el padrón hay que ir a votar, van a votar una boleta que van a votar en la capital solo en el dispositivo electrónico los extranjeros residentes y en la provincia de Buenos Aires una boleta que comienza en la categoría de gobernador y están adheridas a las categorías de legislador e intendentes y concejales. Bien. Nos quedaba horario mañana de votación, esto es muy importante y es una pregunta que te hago siempre. Yo entré al comicio, cierro al comicio, son más de las 6, pero estoy adentro, yo voto. Absolutamente sí, se vota desde las 8 hasta las 18, pero si uno está dentro de la escuela o del establecimiento o del club donde uno vaya a votar se cierra la puerta de ese lugar, la puerta externa, pero quienes están dentro pueden seguir votando hasta terminar con lo que tiene en la fila. Bien, y te decía, hoy ya está ese despliegue magnífico y ya empezó, ya seriosamente está eso, está en marcha. Por supuesto, se está desplegando en las casi 17.000 locaciones, lugares donde se va a votar, se están desplegando las 106.000 mesas en donde mañana 35 millones de personas, un poquito más de 25 millones de personas están habilitadas para votar. O sea, yo lo vivo con mucha emoción, yo creo que vos hasta en los 83 ya tenías alguna responsabilidad, pero yo lo vivo con muchísima emoción, ¿sabés? Me emociona mucho en las horas previas y en esa jornada me siento... Dieron acá una clase para fiscales y que ahora puedo hacerlo porque ya no soy funcionario, entonces puedo dedicarle tiempo a mi partido y les decía que hace 40 años yo ya había sido fiscal en la elección histórica en la que se inauguró la democracia. Y bueno, pasaron muchas cosas, tuve muchos cargos, tuve muchas funciones, tuve buenas y malas experiencias, pero de ese día en que estuve todo el día fiscalizando no me olvido nunca. Pues ¿sabés qué? Yo quiero agradecerte porque no importa el cargo que tuvieras, yo ni siquiera recuerdo un jugador político, siempre has tenido nosotros en la prensa una gentileza y una predisposición admirables, así que yo te quiero agradecer mucho cómo nos has acompañado estos 40 años y por supuesto repetir que vivo con mucha emoción, muchachos, mañana votemos, aunque estemos muy enojados, muy conmovidos por la inseguridad flagrante que vivimos, por todo, votemos porque ahí somos ciudadanos, después no tenemos otra chance, después si protestamos en el día no podemos elegir con el voto, pasamos a votar. Así es, así es, hay que convocar, sentirse convocado y transmitir que más allá de las circunstancias que en esta última semana fueron muy duras, muy duras, muy tenues, hay que seguir apostando por el futuro y seguir apostando por la autonomía y la única forma de manifestarse por el futuro y por la autonomía en un acto que involucra a millones y millones de personas es el acto electoral. Alejandro, gracias por la gentileza de siempre, sepa el pueblo votar, un fuerte abrazo, buen fin de semana y siempre a las órdenes, ¿eh? Un abrazo, hasta siempre. Gracias, Alejandro. Alejandro Tulio ha tenido los más importantes cargos en el país y siempre con una predisposición y una gentileza enorme con nosotros, enormes. Gracias. 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 Gracias.